¡Bien! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! A ver, la señora que trae la niña, pase. Muy bien. ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Todos! ¡Rápidamente! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡No pierdas el vino! ¡Venga lejos! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡No pierdas el vino! ¡No pierdas el vino! ¡Oh, tío! ¡Anjón林! ¡Ya le diste dos! ¡Ni-ni-ribe! ¡Así, por favor, hor democratizaciones! ¡Apropilропику! ¡韓成! ¡Ni-ribe!